Ahí sí, pon tu mano en este móvil, arriba, ¿vale? Pero no lo agarres, ahí. En cualquier momento yo voy a dejar que el móvil caiga al suelo, ¿vale? Si consigues agarrarlo antes de que caiga, el iPhone es para ti. ¿Para mí? Sí. Pero si queda al suelo me tienes que dar un beso. ¿Vale? No sé cuándo lo voy a dejar caer, puedes dejarlo caer en cualquier momento. ¡Lo agarro! ¡Lo agarro! Ábrelo, ábrelo, para que veas que es verdad, ábrelo. Muéstralo a la cámara. ¡Gracias! Ah, pues oye, mira, qué bien.